¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy os voy a hablar de la rosa de Jericó. Aprovecho este vídeo porque resulta que yo tengo hace muchos años, he tenido varias rosas de Jericó y la última que adquirí ya hace unos años veía que ya la pobre estaba cansada. Entonces la he guardado, la he hecho que vuelva a dormir. Y aprovechando que estábamos mi esposa Arantxa y yo hace dos días visitando un mercado medieval aquí al lado en Portugalete, pues vi allí rosas de Jericó y dije, ah, me está llamando. La rosa Jericó, cuando la compras, es como un arbusto pequeñito, pero después, si unas que la metes en agua, se hace grande, verde y maravillosa. Fíjate cómo era cuando la compré este vídeo desde hace dos días. Fíjate cómo quedó. Bueno, pues aquí tenemos la rosa de Jericó sin activar, ¿verdad? Como os he explicado, parece, pues eso, un arbusto seco, sin gracia ni nada. Pero veis cómo en unos días se va a transformar en algo bello. Tengo ya el recipiente preparado con agua. Entonces es tan sencillo como hay que mojarla entera. Se tiene que mojar muy bien. Tiene que empaparse por completo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese vídeo es de cuando la cogí. Pues tres días después de que ha estado en agua, fijaros qué preciosa, qué bonita está la rosa de Jericó. Ahora está sin agua porque no quería manchar nada para poder enseñarosla bien. Fijaros qué bonita, ¿vale? Después de un ratito la vuelvo a echar agua. Como veis, de un arbusto seco se convierte en una planta maravillosa. Por eso se le llama a la rosa de Jericó la planta de la resurrección. Si entendemos bien lo que hay detrás de la historia que hay detrás de esta planta, entenderemos los efectos benéficos de la rosa de Jericó. La leyenda cuenta que Jesús cuando estuvo en el desierto 40 días meditando, cuando ya estaba casi exhausto, tenía mucha sed y apareció rodando en sus pies una rosa de Jericó, la cual contenía un poco de agua y Jesús bebió el poco agua que esta plantita le dio. Dice la historia que fue por ese acto de amor de la rosa que Jesucristo bendijo a la rosa de Jericó. Sea como sea, lo cierto es que los que trabajamos con espiritualidad, con Reiki y demás, sabemos y hemos comprobado que la rosa Jericó tiene muchísimos beneficios. Lo primero de todo, absorbe las energías negativas de la casa. Por ello es recomendable cambiar el agua, si no a diario, cada dos o tres días, para que esa energía que absorbe en el agua la renovemos. Nunca vamos a tener la rosa Jericó con el mismo agua porque puede hacer el efecto contrario, porque todas esas energías negativas, si no la limpiamos, va a producir un campo energético malo. Lo primero que hace es limpiar las energías del hogar, de la casa o del negocio. Lo segundo, también limpia tus energías. Yo recomiendo meditar con la rosa Jericó todos los días, poner las manos encima del recipiente, con los ojos cerrados y sentir la energía de la rosa. La rosa Jericó, al limpiar malas energías, lo que va a hacer es atraer lo bueno a tu casa. Por eso se le llama o se le denomina también un talismán, aunque a mí no me gusta llamarlo así. Para mí es una planta sagrada que lo que hace es limpiarnos allí donde necesitamos. Es una planta de transmutación, de limpieza, de purificación. También recomiendo que puedas coger el agua limpia en un frasquito y si por ejemplo vas a ir a tener una entrevista de trabajo o vas a ir a tener una discusión importante para que todo fluya bien, puedes coger ese agua de la rosa Jericó en la entrevista, tenerlo en la mano e incluso mojarte un poco las manos y darte por tu cuerpo. También la rosa Jericó se recomienda ponerla en negocios que no funcionan, que no acaban de arrancar porque muchas veces es por las energías negativas o envidias de la gente de al lado, de los negocios de al lado o clientes que tienen envidia, sencillamente. La rosa Jericó te va a ayudar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, a renovar energías y a purificarte. Y muchos me preguntan, maestro Lajas, ¿y cómo activamos la rosa Jericó? La verdad es que hay mucha leyenda ahí, que si hay que hacer ciertas oraciones, que si hay que echar monedas de oro. Si tú sientes que tienes que hacer una oración, hazla. Si sientes que tienes que echar monedas, hazlo. Pero mi consejo es que sencillamente para activarla cuando llegue a casa, cámbiala de agua muchas veces, que esté limpita. Y una vez que ya esté limpita, la activación es tan sencillo como conectar con ella, con los ojos cerrados, las manos encima de ella. Y si quieres la puedes hablar, porque todas las plantas escuchan y hablan. La rosa Jericó además comunica energía, se conecta con tu chácara del corazón, del amor. Por lo tanto, la mejor activación es esa. Y cada día, seguir en contacto con ella. Todos los días, un ratito, conectarte con la rosa Jericó. La rosa Jericó va a traer muchas cosas buenas a tu vida, porque es una planta de amor, es una planta sagrada, santa. Por ello, como sé que me vais a preguntar, maestro Lajas, ¿dónde la encuentro? No lo sé, yo la he encontrado en un mercado medieval. Pero sé que en internet la podéis encontrar, en Ebay, en Amazon, no es difícil de encontrar y tampoco es cara. Creo que a mí me costó 5 euros o algo así, no me acuerdo. Lo importante, la clave, es cambiarle el agua todos los días y que el agua está hasta arriba, ¿vale? Esta no tiene agua, como os he dicho, la he quitado para poder enseñarla bien. Pero luego la voy a poner en mi altar con agua hasta arriba, cubriendo toda la planta, ¿de acuerdo? Si no se cubre bien la planta, las hojas que estén fuera se van a poner secas, se van a secar, ¿ok? Pues dicho esto, me voy a despedir. Pero espera, espera, no te vayas, no te vayas todavía. Quiero decirte que he vuelto a sacar la oferta del talismán de protección del mago Merlín. De todos los talismanes, de las herramientas que me han dado mis guías, este ha sido el más solicitado. Por tanto, Merlín me ha pedido que lo vuelva a sacar. El talismán del mago Merlín es una lámina que tiene por una cara su rostro, el rostro de Merlín, y tres códigos sagrados de los que me dio Zaquiel, voy a poner tres códigos de tres problemas que tú me digas. Esos tres códigos los vas a tener que repetir para trabajar en esos tres problemas que tengas de salud, de dinero, de pareja, lo que tú me digas. Serán tres códigos personalizados. En la parte de atrás hay una lámina radiónica que se llama la llave de Dios. Tiene el nombre de Dios en hebreo y unos círculos radiónicos donde vas a tener que poner en el centro tu foto para trabajar con ella. Yo la cargo con Reiki especialmente para cada persona y la ritualizo poniendo los tres códigos. Este trabajo me lleva como media hora. Suele cobrar 100-150 euros, pero solo para 50 personas, las que se den mucha prisa, puedes obtenerlo por 25 euros. Y el e-book es gratis. Si quieres, puedes pedirme el e-book ahora mismo gratis, albertolajas.gmail.com y después de que veas el e-book y entiendas que es este talismán, lo puedes pedir. Pero, te digo, si me pides el e-book gratis y tardas más de un día en pedírmelo, dado que son cientos los que me lo piden, si en el día que recibas el e-book no recibo el pago para tu talismán personalizado, entenderé que no, no te interesa. Y no hay ningún problema porque le estarás dando paso a otras personas que sí realmente lo desean. Así que si quieres el e-book gratis, albertolajas.gmail.com y al recibirlo tienes un día para decidir si quieres el talismán de protección del mago Marlene, ritualizado y cargado de Reiki por mí. Dicho esto, gracias, gracias, gracias y nos vemos. Amaste. 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 Gracias.